y bajo pache el primero que receta por análogo abanique y lo poncha lo está dominando lo saca de combate por el ponche y saca el log número 3 otro ponche para farmar valdez farmar valdez lanzamiento para el pintado y lo está dominando otro ponche de farmar valdez lo manda a la banca cabizbajo que tienes dominar lanzamiento viene abanica recto 96 ponche por parte de farmar valdez y lo saca de auto el tercero lo manda y lo deja ahí para no bases por bolas 3 y 2 para fraser lanzamiento swing abanica la brisa lo poncha así es que framar 2 y 2 lanzamiento swing abanica la brisa ha sido ponchado aquí agro y con una curva cortante y de esa manera cae el tercer auto teniendo buenas temporadas pero cuando todas las de consistencia bueno aquí está haciendo ponchado suárez una curva cortante es ponchado y de esa manera cae el tercer auto hombre por la primera lanzamiento para home abanica la brisa para el sueco lo poncha lo manda y lo sienta la banca ah 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 ah